En la comarca La Cruz, en el municipio de Teustepe, en el departamento de Huaco, la solidaridad de la población y la unión de las instituciones fue eminente, al darse cuenta que el ciudadano José Adrián Dávila Martínez, mayor de edad, se había desaparecido desde el día domingo, en horas de la mañana, hasta el momento ya van 72 horas de desaparecido, al lugar se hizo presente la policía nacional de este municipio para brindar su conocimiento y poder dar con el paradero de este ciudadano. Por lo que hemos organizado grupos de búsqueda, integrados por la juventud sandinista que nos está apoyando, la alcaldía municipal, la alcaldía de la comunidad, los gabinetes de la familia, junto con la policía nacional nos hemos dispuesto a la búsqueda, el día de hoy organizamos un equipo de más de 20 personas, nos dividimos en diferentes sectores de cara a la búsqueda. Familiares del señor Adrián Dávila Martínez se unieron a la búsqueda, con la fe y la esperanza que lo encontrarán con vida, ya que el señor Dávila no sufría de ningún padecimiento y es un hombre sano en todos los aspectos. ¿Cuál es el nombre completo de él? José Adrián Dávila Martínez. ¿Qué pide usted a las autoridades competentes? Que nos apoyen, que nos ayuden, que ahorita estamos con la necesidad de encontrar a papás, tenemos la esperanza de encontrarlo conmigo. ¿No padecía alguna enfermedad a él? No, él siempre ha sido bien sano, a la edad que tiene, 72 años, un hombre bien lúcido, nunca ha tenido problemas de la mente, ni del corazón, ni de la presión. ¿Eran buenos amigos? Por medio de este canal se le hace un llamado a todas aquellas personas que sepan información clara y precisa, de manera responsable llame a los siguientes números, 8808-4545 o al 5757-5003. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8 les informó Ariel Mena.